Amigos de Tu Sabor Deportivo, seguimos aquí en nuestra cobertura desde el Yankee Stadium. Hasta nos encontramos aquí con Vladimir Guerrero Jr. Brady, nueva temporada, te vemos en shape. La verdad es que tú viniste con todo a buscar ese MVP. Bueno, tú sabes, tú sabes que la liga está un poquito difícil. Ya Soto llegó para este lado, hay que ponerse ready. No, pero tú sabes que obviamente, no solamente me preparé para eso, me preparé. Obviamente necesitaba prepararme y gracias a Dios pude hacer la preparación que necesitaba. Torón, ¿tú te has ofrecido una extensión del contrato? Eso quisiera yo, pero todavía, tú sabes, como es como dice mi compañero, como dice Soto, tú sabes. A nosotros no pagan por lugar pelota, obviamente. Eso de negocio se lo dejamos a los abogados que hagan su trabajo. Pero ahora mismo estamos enfocados en día tras día. ¿Pero te ha preocupado eso? ¿Te ha desesperado? ¿Estás tranquilo solamente esperando lo que tu abogado te diga? Yo estoy tranquilo porque como quiera van a tener que pagarme, obviamente. Sea tarde o temprano van a tener que pagarme. Sea este equipo, sea otro equipo, como quieran van a tener que pagarme. Pero como te dije, yo me siento muy bien y cojo triatras días. De la competencia de Juan Soto, ¿ha hablado con él sobre eso? ¿Una competencia sana entre amigos? No, no. Hablamos sobre más sobre la familia, ¿sabes? Obviamente cada uno empuja para que cada uno de nosotros haga su trabajo, obviamente. Pero no hablamos mucho sobre competencia. Yo creo que entre nosotros los dominicanos no existe competencia. Si no, existe apoyo para darte apoyo para que vuelvas a hacer las cosas como tienes que hacer. Un placer, Vlade. Igual a ti.